Esta cadena que ven aquí, si se pueden apreciar, está un poquito jalada porque el asaltante me tenía la pistola en el pecho y me estaba jalando la cadena y me decía quítatela, quítatela o te mato. ¿Fuiste ante las autoridades a imponer una denuncia? Sí, claro que sí, más que nada no por las cosas que me robaron sino porque es justo que sea justicia, que todo ese tipo de gente, de hecho di los datos de la persona que me asaltó y le dije que no, pues que era una falta de respeto para el público porque tanto van a ver a Arroyadora que son los número uno, se puede decir los número uno ahorita en el momento, pues la gente también, mucha gente fue a comprar un boleto para verme a mí especialmente y no a ellos, obviamente no me dejé porque yo tampoco se lo haría a otra persona, pues no se lo haría a una persona que no tiene tanta fama como yo. Es que qué miedo, ¿no? Oye, bueno, aparte de eso, no, y vas entrando al hotel y que te asalten, que raro, ¿no?